... ... ... ... ... ... ... Ya, 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 ya. Hola, señor, señor. ¿Puedes? No, tío, ve, 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 ve. ¿Vale? ¿Puedes? Pues no te olvides nada. Karen. Vino a recoger la mansión. Vamos, saludos. Ya estoy. Directo para Lima. ¿Puedes pedirme? Sí, ya. Sí, Isabel. Qué bonita, buenos días. Ya me voy. Tío Tilano. Hola, tía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa bolsita blanquita. Ya me voy. Ya, cuídense. Juntitos, abrazaditos. Besitos. Firmadora, ya no es foto. Besitos. Firmadora, ya no es foto. Firmadora. Firmadora. Ah, ya, sí, claro, pues. Una palabra para su hermano. Allá. Bueno, esta foto, firmadora que va ahí, queda recuerdo para mi hermano segundo y bebé a la foto. Para mi cuñada, María, igual, y para todos los sobrinos y sobrinas. Listo, perfecto. Listo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Ya si nos falta sacamos el suelo de mi sobrino Fradino. ¿Está filmando? Ahí está la gracia. Ahí hay uno. En estos momentos estamos viendo un asesinato. De un pollo. Ahí vemos a la sospechosa. Vamos a acercarnos. Lo mató, señores y señores. Lo mató. Ella es... La Tremenda. Aquí se encuentran llorando por el pollito que acaba de morir. No hay un pollo. Te digo que me traigas un cuadro con todos mis hermanos. Para que estemos alegres toda la familia. Mientras estamos vivos. Para ver. Ya, ok. Ok. Preparando en estos momentos la comida. El pollo que acabamos de ver que estaba matando. Apúrale. Le yendo. Llevo. Llevo. Pero ya. La vamos, señito. Aquí no más la vamos. Llevo. ¿Nle lo vamos? Vemos una gran cantidad de cuis. Este es Mila. Ahí está mi aso, cuántos cuis. ¡No, no! Doña Mar está de miedo, mamá. ¿Te creí? ¿Qué dirá? Es que mi papá... ¿Qué va a hacer? Mi hermana preparando el arroz. ¡Gracias, sí! Otra vez con toda mi tía pega. Ahora con toda la tía. A ver ahí. La causante de la muerte. Estás comiendo una presa. ¡Ay, cruz! ¡A ver con el tío! ¡Ay, no! Me tira en la boca un poco. ¡Ay guau, gallinita! ¡Mira, qué gordura! En la chacra sí se cría. Pero cuando hay pez, sí. La pez no... Gracias. Tranquilas, mamá. Vamos a llevar este... ¿Sí? En estos momentos estamos yendo a pescar. ¿Qué río? Al río. ¿Cómo se llama el río? Río Negro. Exacto. En estos momentos nos encontramos en el río Negro. Y sigue bien negro. A ver. Allá se encuentra el tío... Alfonso. Alfonso. Como ustedes pueden observar, es grandote. Y nos estamos comiendo... Los zancudos nos están comiendo. De hermana que está espantando a los zancudos. Está espantoso este lugar. Y todavía no se pesca absolutamente nada. Tremenda rabuna. Todo es campo verdecito, verdecito. Y por allá al fondo podemos observar que están las... Poquitas. Y aquí estamos en la casa del señor Aguinada. Con... A ver el señor Aguinada que hable por su casa. Vamos filmando. Ahí está. A ver, todos juntos. Que se junten. Esmila, ven. A que le muestres a Wilder, ah. Claro. Le muestres a mi hija, la Elsa. Ya. Le dejo un video, pues. Claro. En video. Le dejo un video. Karen, vamos otra vez. Saluden a la cámara. A ver, juntitos todos. Todos juntos. Ustedes como famosos, ah. No se te doy. No se te doy. No se te doy. Me va a sacar pesiquito. Para que están los salen ellos. No se te doy. Sí, con las vacas, con las crías. Claro. Como tomar leche, venir. Claro. El chofer no va por la casa y trae dinero. Claro. Para pagar carrera, ve 10 dólares que no saquen. Ahora, vamos a entrar en el piso. No, no. No, 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 no. Está bien. Está bien. en la cocina de mi tía 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 en la cocina en la cocina de mi tía en la cocina de mi tía en la cocina de mi tía de mi tía en la cocina 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 de mi tía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.